Ojo a la columna, por supuesto, de la doctora Violeta Vázquez Rojas en el chamuco.com.mx, en donde habla de tres predicciones catastróficas para el año que ya fue. Y voy a platicar con ella precisamente sobre este tema. Violeta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches a ti y a tu audiencia. Qué gusto saludarte. Oye, checando, por supuesto, con mucho interés esta columna que presentas. Entonces, yo, caray, me quedo pensando y pregunto, ¿qué lleva, qué lleva de verdad a personajes que durante mucho tiempo tuvieron acceso a los medios de comunicación, manejaron opiniones de peso, a hacer este tipo de predicciones, muchas de ellas sin ningún tipo de sustento, o tú me lo aclaras? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que lleva a tomar este tipo de, a llevar a cabo este tipo de análisis? Bueno, perdón, tengo un perdón. Yo creo que es un poco un abuso del prestigio con el que contaban desde hace varios sexenios, ¿no? Yo creo que en algún momento se trató de analistas serios. O sea, yo no dudo de sus credenciales en absoluto. Me parece más bien que están siendo usadas de mala fe, ¿no? Por eso me pareció importante como hablar de las diferentes predicciones que hacen, porque estas sí se pueden cotejar con los hechos. A veces cuando tienen un análisis que no corresponde con lo que creemos, podemos decir que tenemos diferencias ideológicas o que, bueno, son puntos de vista diferentes, ¿no? Pero ya cuando se atreven a predecir o por lo menos a poner sobre la mesa una duda sobre un posible desarrollo de los hechos, y resulta que este desarrollo de los hechos, pues, no solamente no se da, sino que es completamente remoto y alejado de las posibilidades reales, yo creo que lo que se está haciendo es que se está abusando de la credibilidad que ganaron a lo largo del tiempo. Y yo sí creo que es un momento en el que debemos repensar el papel de los intelectuales, y el papel de las personas que ejercen su opinión públicamente, porque no parece ser una labor honesta de parte de algunas de esas personas, ¿no? De quienes antes eran, digamos, encumbrados como los referentes de la intelectualidad, y me parece que están mostrando muchísima deshonestidad con este tipo de actos. Hay un tema muy sensible por todo lo que implica y que tú lo manejas en tu columna, incluso como protagonista Denise Dresser, y que es el regreso a clases. Y digo sensible porque obviamente al involucrar a los niños en medio de una pandemia, pues uno pensaría que tienes que ser más responsable con lo que vas a publicar, ¿no? No solamente, o sea, el artículo que cito allí mismo, hay un artículo de Nexus de Ana Galván, donde tiene una compilación de todos los estudios que se hicieron, no de todos, pero de varios estudios que se hicieron en Estados Unidos y en Europa, en lugares donde sí se regresó a las aulas. Por ejemplo, hay uno, lo voy a citar de memoria y espero no equivocarme, pero hay un estudio que se hizo en Carolina del Norte, me parece, donde de nueve mil estudiantes que regresaron se infectaron nueve, ¿no? O sea, había, digamos, había cifras, había estudios que ya estaban publicados en el momento en el que Denise Dresser hizo ese tipo de presagios. Entonces, uno se pregunta, bueno, o no leyó, bueno, que no leen Nexus, o sea, yo no estoy diciendo que vaya a leer las cifras de la CDC o tal, pero pues que no leen sus propios, sus propios foros, los propios medios en los que ellos también publican. Allí estaban esos estudios y no se tomó la molestia de verlos, de informarse antes de opinar. O sea, es que ¿qué es lo que uno hace antes de opinar, Jesús? Pues va y se informa, ¿no? Y creo que eso es algo que, pues si ella no lo hizo, qué mal, qué mala manera de ejercer su oficio. Y si sí lo hizo y decidió, digamos, desestimar esa información para hacer este tipo de presagios, pues también qué mal, ¿no? Oye, hace un momento mencionabas, Violeta, que muchos de ellos son utilizados, que se utilizan con una finalidad, porque efectivamente uno no puede, perdón que aquí entre mi punto de vista netamente personal, pero no puedes creer de repente que lancen ciertos comentarios o ciertas opiniones, nada más porque sí, vivimos en esa época, mi querida Violeta, en donde, te pregunto ahí como analista, en donde ya lo que importa es tiznar, aunque no afecte, o la intención es afectar, ¿no? Aunque sea con el golpe, aún y cuando tú sabes que estás mintiendo. Bueno, mira, una cosa que yo no voy a hacer y que ellos hacen mucho es tratar de meterse en las mentes de las personas, ¿no? Ellos creen que, digamos, una de las cosas que a mí me parecen muy curiosas de muchos de sus análisis políticos es, no sé cómo le hacen, pero tienen acceso a los estados mentales privados del presidente. Y entonces, no, lo que realmente López Obrador está pensando es tal cosa, ¿no? No, es que ahí lo que cree, bueno, a ver, o sea, uno no tiene acceso a los estados mentales privados de nadie. Entonces, yo no sé qué es lo que pasa por su cabeza. Yo no sé si están queriendo simplemente prevaricar, porque a lo mejor están muy decepcionados de no ser tomados en cuenta como una élite intelectual que aconseja o que tiene el oído del presidente y probablemente ellos estaban esperando eso porque ese era el trato que habían tenido en administraciones anteriores. Esa es una posibilidad, o sea, no estoy diciendo que eso es lo que pasa por su mente. Otra posibilidad es que tengan, no sé si fantasías o claramente objetivos un poco más claros como, bueno, de quitarle credibilidad al gobierno y a lo mejor dentro de eso hay alguna, tienen un plan más organizado. No lo sé, no lo sé. Cualquiera de las cosas podría ser porque la manera como prevaricar pues se presta a cualquiera de estas interpretaciones, pero insisto, estas son interpretaciones, ¿no? A mí me da la impresión de que es, digamos, la explicación más plausible es que son élites intelectuales desplazadas. Del poder político y que por lo tanto, pues, sienten mucho despecho, ¿no? Digamos, una explicación no quita la otra, pero esa podría ser una razón por la que deciden, pues, a lo mejor realmente lo creen, ¿no? A lo mejor realmente creen que esta administración es desastrosa, que no hay ningún logro y deciden no tomar en cuenta datos y hechos, ¿no? Algo que me llama atención, bueno, sí mencionan lo de María Amparo Casar y la cancelación de las elecciones, lo de Aguilar Camín y la vacuna que no funcionaría en países tropicales. Pero obviamente no son los únicos, mi querida Violeta. Es una estrategia, tú has sentido de, obviamente, no metiérnos en la cabeza de ellos, pero has sentido que hay una estrategia por parte de esta comunidad intelectual de lanzar este tipo de señalamientos, este tipo de análisis, porque algunas veces vemos hasta el famoso nado sincronizado, ¿no? Bueno, nuevamente, sin querer hacer teorías conspiratorias, me parece muy natural que siendo una comunidad actúen sincronizadamente, ¿no? O sea, finalmente son un grupo que se leen entre ellos, se reúnen entre ellos, seguramente tienen chats de WhatsApp entre ellos, yo qué sé, o sea, seguramente tienen acciones coordinadas. No sé, no me atrevo a decir qué tan organizados estén o no, ¿no? Pero sí, o sea, sin duda, son finalmente círculos de gente cercana entre sí que podría perfectamente estarse coordinando, pues, para hacer estas campañas de descrédito, ¿no? Creo que eso, o sea, eso lo hemos visto, otra vez, no me estoy metiendo en la cabeza de nadie, pero eso es lo que vemos, ¿no? Sale un tema y todo mundo publica sobre ese tema. O, por ejemplo, cuando empiezan a ensalzar estas figuras como la doctora odontóloga Jiménez Fibi, que son personajes que no son conocidos en el medio en el que se supone que son expertos y ellos los ensalzan y los inflan, y esas cosas solamente pueden ser coordinadas, ¿no? Yo no creo que sean mineras por casualidades, porque serían muchísimas. Mi querida Violeta Vázquez Rojas, yo como siempre te agradezco estos minutos, te mando un fuerte abrazo y toda mi admiración y respeto. Invitar a la gente a que le eche un ojo precisamente a esta columna en el chamuco. Yo te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias, gracias a Violeta Vázquez Rojas, tuvimos algún problema con el Internet. Hacemos una pausa y regreso con Luis Guillermo Hernández para hablar del tema Veracruz. ¡Gracias!